Ya que estamos en el siguiente video, que esto es de promoción o recomendación a una persona Se llama Gioted Designs, que es el que me ha hecho mi fondo de canal, que ahora vais a verlo, está chulísimo, o sea, es guapísimo Es una currada, o sea, pero yo se lo pedí y me hizo un fondo, yo digo, no sé cómo quedará, pero, o sea, es que lo veo y digo, joder, está guapísimo Y bueno, este, os voy a dejar su canal para que os paséis, suscribiros a su canal, porque la verdad es que este fondo está, bueno, o sea, me ha encantado, la verdad Voy a dejar su canal para que os suscribáis, veáis sus vídeos y todo eso, incluso, bueno, mira, aquí está su canal, como veis aquí, ya os lo dejaré por algún enlace La descripción o en la pantalla mismo también Y va haciendo sorteos, o incluso si le pedís, pues puede hacer, o sea, si os pedís, si tenéis suscriptores O sea, si tenéis un canal activo con suscriptores, si lo podéis pedir, o suscribir a su canal Y bueno, entonces le pedís, a ver si os puede hacer alguno y él los responderá, ya os dirá O si no, hay muchos sorteos en los que podéis ganar Y bueno, esto sería todo Pasaros por el canal de él, lo recomiendo, porque como veis es que es bestial este fondo de canal Y a ver si aprendo yo a hacer ya estos fondos de canal, porque la verdad O sea, me gustaría un montón aprender, porque O sea, yo cuando me la mando, digo O sea, digo, no sé cómo, o sea, no sé cómo puede haberla hecho así, también O sea, es que encima la he hecho en verde, que es mi color favorito Y encima está muy bien diseñado, o sea, no sé, me he quedado muy sorprendido, la verdad Y a ver, esto sería la promoción de este, que os lo dejaré, pasaros O sea, digo, que os paséis, porque merece la pena, la verdad Y encima, o sea, me ha hecho el fondo sin O sea, me ha hecho el fondo sin pedir nada a cambio, ni nada O sea, claro que Le he promocionado, ¿no? Porque me ha dicho, bueno, si me podías promocionar bien, bueno, porque tiene pocos suscriptores Y la verdad es que se merece mucho más Y bueno, espero que os paséis por su canal Lo suscribáis y veáis vídeos suyos, porque Mira, lleva, tengo muy pocos vídeos Y ha empezado hace tres semanas a subir vídeos Y ha hecho ya dos sorteos Hay uno, hay uno que me parece que aún está O sea, mira, este sortea un background Y aún está activo Este es otro sorteo que hizo, que ya se ha cerrado Pero si veis eso Si veis, podéis ir al sorteo este Y a ver si os toca un background Que la verdad es que están muy chulos Vuelvo a repetir, pasaos por su canal Una bestiada Y espero que os haya gustado este vídeo Esto ha sido todo Y adiós